El Espenito Mi camello chiquitito Él nació en un desierto árabe Y muchas canciones aprendimos Con los pochoclos musicales Y en este tiempo Benito creció y creció Hola, yo soy Benito Aquí me ven cuando era chiquitito Y ahora me ven muy grandote Y Benito creció, creció, creció Y seguimos cantando juntos Con los pochoclos Y la banda del desierto Y vení, vení, vení Vamos a jugar y a cantar y reír En el show de Benito Y sus amigos Y vení Vamos a jugar y cantar Y a bailar en el show de Benito Subirte a nuestro club ¡Mucha música! Vamos a jugar y cantar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.